Este es El cancerscético. Deja que se me pegue, se me pegue, se me pegue, se me pegue. They p Deutsch que huea. Deja la que se me pegue, 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 se me pegue. Má bebé, qué bueno, 唱 ." Y dale, pila, pila, fila, pilla, pila, 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 pilla, 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 pilla. Piquete, piquete. Jajala, se me pegue, con el Little League pa que tu me pegue, andamo con la gente que nos deben. Blanvino, discotecas, v rods we can capeles, rangas, as pis pas is the ells. budgets los estans bajamos con tor quedamos chaballos chapa y los pitifos si se ponen a hogar dale con tor rompe esta chapa aqui yo bajo tor masa ½ mucha ruy ya todavia y dale pila 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 Pila, 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 pila. Piquete, piquete. ¿Qué trae más bueno? Oye, qué bueno. Si tú eres berenjena, yo no soy ajeno. Mueve esa escapa, no me digas que no. Que me he hecho de más, pa' que no me eche de menos. Tienes pilas de piquete. Andamos con la joya y con los arete. El palomu' que se pasa, le sacamos los fuete. Si tú eres bacana, mangate con clanete, que te voy a sentar en la silla presidenta. Se me pegue, 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 se me pe Pila, 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 pil Se me pegue, 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 se me pe Gracias.